MERSI PRODUCCIONES LA EMPRESA DE ESPECTÁCULOS CON CALIDAD Y GARANTIA DESDE EL OBLIGO DEL MUNDO CUSCO PERÚ AQUÍ ESTÁ PARA USTEDES DULCE SOBREDAD ANDINA Me dices que te vas y nunca volverás Tal vez pensabas que voy a rogarte Ya estoy cansada, vete de mi lado MÁRCHATE YA, YA NO QUIERO VERTE HOMBRE PERVERSO, CORAZÓN VOLUBLE MÁRCHATE YA, YA NO QUIERO VERTE HOMBRE PERVERSO, CORAZÓN VOLUBLE POR PERVERSO Y VOLUBLE PERDISTE Y A VES, A VES, A VES FLAQUITO AHORA ESTÁS LLORANDO MÍRA LO QUE PERDISTE MÚBRE POR CASTRO MÚBRE PERDISTE ¡POR CAPRICHOSO! POR SOBERBIO! POR Elinguenos MÚBRE PERDISTE Me dices que te vas y nunca volverás Me dices que te vas y nunca volverás Tal vez pensabas que voy a romperte Ya estoy cansada, vete de mi lado Marchate ya, ya no quiero verte Hombre perverso, corazón voluble Tal vez pensabas que voy a robarte Ya estoy cansada, vete de mi lado Marchate ya, ya no quiero verte Hombre perverso, corazón voluble No, 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 no voy a robarte Sí, 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 vete de mi lado Cuidado con llorar más tarde Cuando se acabe tu hermosura No, 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 no voy a robarte Sí, 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 vete de mi lado Cuidado con llorar más tarde Cuando se acabe tu hermosura Nada es eterno en esta vida La belleza Hasta la vida se acaba Goza mientras Con el estilo de dulce, soledad antina Así, así, así ¿Qué dice mi amigo? Wilson Mendoza Wilka Arriba es mirar Salud, Rally Mendoza Pásame la cervecita Y hablando de cerveceros Llegó Alex Manuel Romero Nos vamos a Cajamarca, paisita Vámonos a la ciudad heroica de Tacna Moquiua Y gente chalera de Juliaca Puno de San Madero Y llegamos a la tierra del Dios que habla A Purima Abantay Andagüailas Chalhuanca Grado Contigo, contigo Dulce Soledad Andina Chalhuanca 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 Chalhuanca